El tema es ¿cómo encaja todo el tema de GTD con nuestro carácter latino? Pues hombre, yo creo que encaja mal. Yo creo que encaja mal. Yo suelo decir que para usar GTD hay que necesitarlo. Yo llegué a esto por obligación, no por friki ni por capricho. Yo reconozco que siempre he sido relativamente organizado y siempre me gusta apuntar y usar listas y la agenda y tal. Pero bueno, pues un poco de ir por casa, como supongo que casi todos. Entonces realmente hasta que no me encontré con una situación en la que tenía una tal cantidad de trabajo que empecé a preocuparme por mi salud. Tensión, tachicardia, insomnio, esas cosas que dicen por ahí los médicos. ¿Qué pasa? Pues es verdad que pasa. Y entonces me planteé en serio, digo, le tengo que encontrar algo que ha aumentado en productividad pero en un 5%. Pero eso no me sirve. O sea, me necesito algo que me proporciona un aumento de productividad, pues no sé, un 25, un 30, un 40%. Y buscando, buscando y probando, probando, pues di con gente. Entonces, yo le he contado a Agustín Veniendo que no es difícil, de verdad es facilísimo. Lo que pasa es que esta cantidad de conceptos que te parece súper trabajoso. Yo me tuve que ir del libro tres veces. El libro ya traducido, es decir, que no es que me lo leía en inglés. Y yo me lo leía y decía, si esto está chupado, si esto es todo el sentido común. Y luego decía, ah sí, ¿y cuál es la primera acción? Volverme a leer el libro. Porque al final lo que hice fue, capítulo a capítulo, pues a ver, recopilar. Y lo iba leyendo y dejaba el libro y me ponía a hacerlo, ¿no? Y al final cuando lo hace, dije, pues bueno, con lo difícil que parecía, ¿no? Entonces, en el carácter latino, yo creo que GTD no es que pegue mal. Es que no nos gusta lo que es planificar. Lo que pasa es que, claro, GTD no se planifica. Que es una de las cosas que mucha gente piensa que sí se planifica. GTD, una de las razones, en mi opinión, por la que ha triunfado, es que es el único sistema de productividad realista. Es decir, me gusta poner un ejemplo de los cuadrantes estos importante-urgente, ¿no? Entonces, tú estás haciendo un trabajo súper urgente, súper importante, que te ha pedido tu jefe para mañana. Entonces, llama el jefe de tu jefe y te dice que quiere el forecast, ¿vale? La revisión de resultados. Automáticamente, eso tan importante y tan urgente de tu jefe pasa a prioridad 2. Estás haciendo lo del jefe de tu jefe y te llaman del cole que el niño se apasiona. Automáticamente, el jefe de tu jefe, prioridad 2, y tu jefe ya, prioridad 3. Entonces, claro, las prioridades, en rara ocasión, las refines tú, que suelen venir dadas. Entonces, ¿qué tiene sentido? Pues si tú usas GTD, por ejemplo, seguramente mientras vas al hospital o al colegio por tu hijo, tengas dos o tres llamadas que puedes hacer con el manos libres, porque las tienes en el contacto de teléfono. Y eso que te quitas para el día siguiente, en que a lo mejor son llamadas, pues que te las adelantas y puedas sacar el informe de tu jefe al día siguiente. Entonces, GTD lo que pretende es que tú tengas una intuición informada. O sea, todo esto que hemos visto de las perspectivas del control, si tú... Al final, si tú das para hacer 5, vas a hacer 5, no vas a hacer más. Pero vas a estar seguro de que haces las 5 que tiene sentido hacer, y sabes además las que dejas sin hacer. Cuando, además, alguien te dice, la mixto me ha pasado, yo he tenido jefes extranjeros, cosa que no te ven, ¿vale? No ven si curras mucho o poco o nada. Y cuando te preguntan qué haces, pues tú vas a tu GTD, ¿qué día? El martes, pues mira, pum, 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 tienes tu lista. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, cuando te preguntan, ¿y por qué no has hecho no sé qué cosa? Pues que si tú haciendo esta, este, este y esta. Ah, no, muy bien, muy bien. Al final, si tú sabes todo lo que puedes hacer, pues sabes lo que haces y además sabes lo que no haces. Y puedes explicar a alguien por qué has dejado sin hacer las cosas. Entonces, en el carácter latino, no nos gusta nada esto del GTD, porque nos suena a obligación, a planificación, a falta de espontaneidad. Pero todo esto no es cierto. Yo hace dos o tres semanas me encontré con un director creativo, yo empecé ahora en febrero a dar clases en una escuela de negocios, ¿no? Y habían hecho una reunión de claustro de profesores. Y uno de los profesores, que era un módulo de creatividad, es director de una agencia de publicidad más importante, ¿no? Y cuando acaba la reunión de profesores, se me acerca y me dice, yo leo tu blog. ¿El mío? Tío, pelos largos, o sea, el típico creativo, ¿no? Así con pintillas. Digo, el mío, no te hablas equivocado. Y dice, no, no, mira, mira, me saca el iPhone, y lo tenía el lector de tips. Y además los tenía marcado con las estrellitas y cosas de este estilo. Entonces, este tío es director creativo y usa GTD. Y, de hecho, me dice que en su oficina, que mucha gente usa GTD. Porque GTD no ha reñido ni con la improvisación ni con la creatividad ni con nada de esto. O sea, al final, lo único que te dice es, esto es todo lo que tú has dicho que quieres hacer tú. O sea, que tú puedes cambiar lo que quieres hacer en cualquier momento. Estos son los resultados que quieres conseguir y ahora decide. O sea, que puedes cambiar de opinión. Tú y yo tenemos una discusión sobre si proclastinas es algo bueno o malo. Depende para qué proclastinas. Si proclastinas para acercarte tu resultado es bueno. Muchas gracias, Miguel. Comencem, donc, amb la primera aportació que es va fer al blog. La va fer la Lídia Serrat, consell. Lídia, estàs a la... La Lídia va comentar que li sembla tot plegat molt interessant. M'hi sento molt identificada en el tema que proposeu i deia que per la meva tasca professional em cal ser molt organitzada i disciplinada. I pensar en tots els processos i passos a donar. Una eina que fa poc al país descobrir i que li ajuda a organitzar la informació és el programari FreeMind, d'accés gratuït. Ideal per crear mapes mentals. Utilitzar i relacionar la informació amb icones que li permeten distribuir les segons les prioritats o estats de gestió. Ella el que feia era una aportació d'una eina que li permetria organitzar la seva tasca diània. José Miguel i Gerón i Alfonso, vosotros trabajáis con mapes mentales, ¿cuál es vuestra opinión al respecto? ¿Favorable, negativa, neutra? Primero, para la gente que no sabe qué es un mapa mental, es un método de hacer una pluja de ideas, que simplemente piques el tema central al mig i des d'ahí vas fer la pluja de ideas. Així sembla una mica una estructura moral i pot anar a créixer. Hi ha diversos aines, el primer aines és una d'aquestes, i és una aina molt visual. José Miguel de la Runa, ¿no? José Miguel de la Runa, ¿no? Per afegir a altres coses. És una manera molt visual per sacar coses del cap. Si vols fer un primer intent de recopilar totes idees, això serà una manera fantàstica. També en el que has explicat el José Miguel, en la planificació natural de projectes hi ha una fase que és la pluja d'idees, i aquesta també pot ser tenir la forma d'una mapa mental. Així, per a algun tipus de gent pot ser una eina molt visual, i jo crec que funciona molt per la gent que diu que és molt visual, que es vegi bé, i hi ha altres que treballen millor en llistes. Depèn una mica de cada persona. José Miguel, com està, l'utilitza, jo també l'utilitzo. Jo habitualment ho faig en paper, perquè em fa més fàcil dibuixar, puc canviar més ràpidament els colors, si em van agafar uns colarets, i en paper jo me sento més lliure. Tinc el paper més gran possible i així pots continuar sense fill. També pots fer en paper. A vegades, si vull pensar una mica més o vull més estructurar, ho copio a l'horrora, a més del Freeman que ha sortit al blog, n'hi ha diverses altres aplicacions, el possible nivel d'aquí té el Mind Manager, que és una mica el Rolls Royce de les mapes mentals, que té tantes opcions que te perds, està integrat completament al grup, pots gestionar les listes de tasques a dins del mapa mental, i n'hi ha diverses més. El Freemite és una bona solució per començar, perquè és gratuït, crec que inclús funciona en moltes plataformes, i a més és una eina per començar un projecte, és imprescindible per mi. Sí, bueno, jo realment usava els mapes mentals antes de conocer GTD, i conocí GTD gràcies a los mapes mentals. Esta herramienta, que va a estar en la versión 9, la empecé a utilitzar quan i van por la versión 2 i se la vi a un compañero que la utilitzava per tomar notas en les reunions. Llavors, me encantó, perquè sabéis que en les reunions generalment a lo mejor has pasado un punto, vas tres puntos después en el orden de envia, y sale algo que tiene que ver con lo que os he comentató tres puntos antes. Entonces, cuando se lo toma secuencialmente, se tiene que poner a escribir por el borde del cuaderno y con esto no, con esto puedes saltar de un momento a otro, añadir, modificar y yo la uso tanto para tormentas de ideas en grupo como mi solució GTD, que es esto que os he puesto al principio, esta basada en MindManager y yo conocí GTD porque sacaron un complemento para esta aplicación que es precisamente para utilizar MindManager que es sobre lo que yo llevo usando la herramienta que utilizo para GTD desde hace por menos 5 o 6 años. Entonces, el fundamento de los mapas mentales, que creo que es donde está el poder, es que sabéis que el cerebro está dividido en dos hemisferios, el hemisferio izquierdo es el que procesa el lenguaje y el derecho es el que procesa el color, la forma, etc. Entonces, la ventaja del mapa mental es que hace que el cerebro utilice ambos hemisferios, que es lo que hace de alguna manera desarrollar la creatividad. O sea, en lugar de simplemente el texto, pues tiene la forma, el color, etc. los dibujitos y eso lo que hace es que el cerebro, digamos, aumente su potencial creativo a la hora de tener ideas. A mi personalmente para GTD me gusta porque tienes todos los los proyectos, subproyectos, todas las ramitas del proyecto y lo ves de una persona visual, entonces, me gusta, hacemos una idea de si es grande o pequeño, si son muchos pasos, las interconexiones, etc. Esperamos, como decía Irún, yo este lo uso porque es el primero que queréis usar. Tenéis el FreeMine, el XMine, el MindMeister, hay un montonazo de herramientas de mapas mentales, muchas de ellas gratuitas, algunas de ellas en la nube y os invito a que lo probéis, es muy intuitivo, porque la curva de aprendizaje es mucho más fácil que la de GTD. Bueno, buenos días, ya aprovecho para presentarme, un ambientazo aquí. yo más que de mapas mentales me gusta hablar de mapas elementales, y cuando hablamos de GTD y de la productividad me da la sensación de que muchas veces los métodos lo que hacen es ayudarte a perder el tiempo mucho mejor de una forma profesional, y eso en parte porque no nos adaptamos al estilo de vida de la persona a la que supuestamente estamos asesorando, y yo creo que este problema que veo con, yo soy un, bueno, sigo en parte del método GTD, siempre mejorable, pero, tengo esa sensación, que no nos adaptamos al estilo de vida de las personas que tienen que mejorar su vida, entonces parece que tenemos que coger la herramienta y tenemos que aplicarla, ¿no? Igual que Dolores, pues ha presentado varias aplicaciones y siempre parece que tenemos, encontramos la aplicación y tenemos que aplicarla en nuestra vida, ¿no? Y yo prefiero el método opuesto, es decir, voy a ver qué quiero hacer en mi vida y luego busco la aplicación, y paso también con la relación de pareja, pero eso es otro tema que ya, que me gusta siempre tocar. Entonces, en resumen, yo creo que es muy importante que primero las personas decidan un poquito lo que les gusta hacer y lo que les gusta conseguir, que es lo más difícil de mi punto de vista. Tengo un amigo que tiene sobrepeso, bueno, más bien el peso tiene sobre amigos y no sé cuánto tiempo lleva inventiendo el método GTD. De hecho, el otro día me decía que es anónimo, no está en Twitter y tal, que si estuviera no lo diría, y ahora me está diciendo que quiere montar un blog sobre productividad para ayudarse a sí mismo. No es nada. ¿Cuándo llevo así 20 años con una metodología personal deficiente? Entonces, yo creo que deficiente es porque él mismo lo dice, no porque... Entonces, yo creo que el problema de las metodologías es que venimos hablando de las aplicaciones antes de hablar de las personas. de lo que ellos quieren hacer, cómo lo han hecho hasta ahora y qué es lo que ha fallado. Sí, según ellos. Entonces, los mapas mentales, hablando de elementales, funciona mucho. Yo creo que el método es que, como cualquier método, funciona hacer una lista de las cosas que tú quieres conseguir. Hacer una lista. Y a partir de ahí, seguimos hablando, ¿no? Profito para presentar. Alfonso Alcántara es consultor artesano, es actualmente community manager del servicio de salud de empleo. Es una persona de reconocido prestigio en las redes sociales y además, por si fuera poco, es coach en temas de empleo 2.0, ¿no? Sí, como decía, Borucho Maida o Guaduro, también lo que sea. Alfonso, recordaré a vosotros del ley B09, em sembla recordar, que va a dir que hay que hacer menos net y más work, ¿eh? Así que... Sí. Té aquesta veu presentación. Si teníeu alguna pregunta a la sala, llavors anirem intercalant amb les apuntaciones que se han fet en el bloc. Sí. 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 Luis García, sub-psiquiatra de l'Hospital Clínic i vinc aquí en el format en el que les feu i on te les portes. Porque claro, yo a mí ya, cuando me imagino, ya te estás desorganizando un otro copo. Porque ya no sé si me las he de poner a sobre, si las he de dejar en un paladar, si al dyncia a un ordinador, si le doy a la secretaria, si en una agenda. El calendario es una otra cosa a parte, forma parte, pero todo esto genera un caos. Si me podría aclarar una nota. El libro, que vos, José Miguel y yo han parlado, es el Getting Things Done, es el título en inglés. El autor es el David Allen. David Allen, sí. Y en castellano, el título es Organízate con eficacia. Aprofiteu también por deciros que todo el material que se ha disporado hoy aquí estará preguntado y será publicado, por tal de que se lo accederá al mismo, que estará en todas estas cosas. La web del Departamento de Justicia. El editorial es el Empresa Activa, si buscas. Empresa Activa. Empresa Activa. Empresa Activa. No, si con el GT de en Google, creo que... Sí, está por todas las partes, sí. Después del tema de las listas y cómo comenzar, nosotros parlem de una metodología. De hecho, las herramientas que utilizas da igual. Cada persona es diferente, cada persona trabaja de una manera diferente. Pero los conceptos siempre son los mismos. Puedo dar varios conceptos. Entonces, puedes hacerlo perfectamente en papel. Es lo más básico. Simplemente apuntar, para agafar un full de papel y decir, tascas para la oficina. Y apuntas de tascas para la oficina. Agraves una otra, tascas para la casa. Trucades. Paper para papel. También puedes implementarlo perfectamente, por ejemplo, en Microsoft Outlook. Simplemente utilizas una categoría para que haga un texto. Una categoría que es oficina, una de casa, una d'algun día, por ser, porque simplemente son categorías. Y puedes filtrar siempre por categoría en Outlook. Depende una mica de quines son las herramientas que utilizas, o en trabajas, puedes elegir una herramienta o la otra. Puedes hacer lo en Windows, puedes hacer lo en móvil. Hay un montón de aplicaciones para los móviles modernos de Android o de Iphone, que son para gestionar las listas de tascas. Y hay muchas que expresamente dicen que son para aplicar el GTD. Lo que quiere decir es que para cada tasca puedes guardar el contexto y el proyecto. Pero cada persona es diferente. Quienes son las herramientas que yo utilizo, habitualmente, si trabajo en Outlook, si trabajo en papel, qué me agrada más. Y puedes aplicarlo en cualquier método, en cualquier plataforma. Sí, yo añadiría un poco lo que está contando, Tiro. Si tú eres una persona que estás todo el día de un sitio para otro, seguramente necesitas una solución móvil. Como que vaya en un Iphone o en Android. Si estás con un PC, pues algo en formato electrónico. Si no se te da bien en la informática, pues solamente queda ese papel. De Vidal, de hecho, en el libro habla de herramientas de alta y baja tecnología. Y lo que viene a decir es que es exactamente igual. Yo he visto compañeros que lo hacían con folios, divididos como en una cuadrícula, en cinco o seis partes, o ocho partes. Y tenían un contexto en cada una de ellas y iban anotando ahí y les funcionaba estupendamente. Es decir, que en Vidal le dice que GTD es Application Agnostic. O sea, que básicamente no se le canta por nada y tu preferencia sí que te sirve. Y además, pues, él recomienda empezar con la PizPapel. Yo también, tú también. Y cuando ya lo domines, pues, porque hay mucha gente que empieza haciendo la inversión en la herramienta electrónica de última generación y luego no la usa para nada. Entonces, empezar con la PizPapel y cuando ya te hayas familiarizado un poco con los contextos y los niveles de energía y todo este tipo de historias, pues ya entonces seguramente dirás, ah, pues esto tenía muy bien tenerlo en el móvil. Porque cuando consulto mis listas me da cuenta de que casi siempre estoy cual de la oficina y entonces, pues, es lo que es más cómodo, por ejemplo. Luego, otra cosa que has preguntado, una cosa que sí que a mí me parece muy importante es, en GTD a la agenda solo van las cosas que tienen fecha de caducidad. Es decir, si tú has quedado con alguien el martes a las once, pues lo pones en la agenda porque o estás ahí a las once o no le ves, pero nada más. O sea, todo lo que son tareas de hacer lo antes posible, o sea, si no es una cosa que la tienes que hacer antes de una fecha concreta o en una fecha concreta, tiene que ir a las listas de próximas acciones. Porque si no acabas, como hemos acabado todos en algún momento, por lo menos yo, el lunes todo lo que no he hecho lo he pasado a la lista del martes. Hay algunas aplicaciones muy majas que a la población solo, pero al final es un poco deprimente a los tres meses seguir viendo que hay cosas que siguen pasando de un día a otro. Entonces, eso tiene que estar en las listas de próximas acciones. Y mi consejo, además, si usáis GTD y usáis más, es que cuando lo veáis un par de revisiones semanales, lo quitéis de ahí y lo pongáis en la lista algún día tal vez, que es una de mis favoritas en GTD. Así que es igual de tranquilo, sabiendo que no se te va a olvidar, y dejaré incorriendo a las semanas. No, 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 no. Las reputaciones que ellos tienen. Has fet ahora mismo estar acá aquí, veiendo la... ... Hola, yo soy Enric Serna, o Avel. Le voy a hacer una pregunta. Una de las competencias más valoradas en esta nueva cultura digital, sembla ser, y me lo agafo a Henry Jenkins y otros, justamente el multitasking, al costat d'altres, como el Joc, la simulación o otras. La primera pregunta sería, ¿cómo resistecen estos sistemas, estos métodos tan organizados a esta nueva competencia que parece que tenemos al davant, el multitasking, esta capacidad de hacer tantas cosas al hora? Bueno, yo lo siento, pero para mí el multitasking es una incompetencia, no es una competencia. Está demostradísimo a día de hoy que hay un tiempo de computación entre una tarea y otra de milisegundos y que si tú computas el tiempo real dedicado a las tareas, cuando las haces en exclusiva o en multitarea, pues eres menos productivo siempre, en el 100% de los casos, por lo que haces multitarea. Venía esta mañana en el tren, he leído además un post criticando una técnica que está obviamente muy de moda, que es la del pomodoro. Es una técnica que es como un relojito que te deja que trabajes en algo súper concentrado 25 minutos y luego te obliga a tomar un descanso. Entonces lo que venía a decir este post es que se sabe que la máxima productividad, que además es el mismo principio que defiende de Vidalen, se consigue cuando consigues fluir. Estás en lo que llaman la zona. Los deportistas, este estado de concentración donde pierdes un poco la noción del tiempo, simplemente estás metido en lo que estás haciendo, disfrutando y un poco ajeno a lo que ocurre al reloj. Parece ser que para conseguir entrar en la zona necesitas 20 minutos, con lo cual si usas la técnica del pomodoro, trabajas 5 minutos en una cena y luego te pones a hacer el gambán. Entonces, yo creo que el multitasking hay que interpretarlo. Entonces, el que tú tengas capacidad para cambiar el registro no es mi fila que estés haciendo 20 minutos a la hora. Como os he dicho antes, GTD, lo que quiere es que tú tengas una intuición informada, de manera que cada vez que te surge una nueva interrupción, pues tengas de alguna manera tu elección intuitiva sea la correcta. Y es la correcta porque es intuitiva, pero pasa de esa información que tú has conseguido, teniendo claro, por un lado, el control, ¿no?, todo lo que podrías hacer y, por otro lado, teniendo claro cuáles son los resultados que quieres ir. Vamos, yo te digo que yo creo que lo del multitasking no es una competencia. Yo tengo una pregunta también para vosotros en la línea de contacto. ¿Cómo encaja tu GTD con el GTD de otra persona de la organización? Es decir, dibujamos el escenario. Nosotros estamos haciendo una hoja de cálculo que nuestro jefe nos ha pedido un informe y se te presenta un error o tal, entonces llamas a una persona que tiene su GTD a su vez y que la tuya está, pues, la tercera o cuarta, ¿cómo encaja este cambio? ¿Es necesario un cambio de actitud de la organización? Pues, primero, GTD es un método de productividad personal, ¿eh? Es algo que funciona a nivel personal. Si trabajas en una organización, trabajas con otra gente. Y esta gente, pues, puede ser que también trabajas según GTD o puede ser que no. Si trabajas según GTD, pues, lo tienes muy fácil. Si tú necesitas alguna cosa, pues, ya sabes, lo único que tienes que hacer es escribir una nota y dejarla en la safata de entrada. Y ya está. Porque, como trabajas según GTD, pues, ya sabes que este proceso frecuentemente de la safata de entrada y entras. Si no trabajas según GTD, pues, también pasas la misma nota, pero tienes que hacer un seguimiento más fuerte. Tendrás que hacer lo yo mismo, ¿eh? Pues, por eso sí, tenemos esta lista de la espera con todas las cosas que yo he demandado a la otra gente, ¿eh? Que puede ser que son gente fuera de nuestra organización o puede ser a dins. Si yo he demandado alguna cosa a un compañero, pues, lo apunto y ya está, ¿eh? Define de esta manera la manera de colaborar, de comunicarnos, ¿eh? La safata de entrada puede ser una vía de confianza o no. Depende si la otra persona utiliza GTD o no. Hola. Hombre, a mí, una de las ventajas que tiene GTD es lo de las interrupciones, ¿no? Al final, lo que tú estás comentando, UFI, no es una interrupción. Estás trabajando con la hoja de cálculo o con lo que sea y se lo entiende. Entonces, si tú tienes control, pues, seguro que tienes otras, otras acciones que puedes ponerte inmediato a hacer sin perder el tiempo mientras que la persona que tú tienes que arreglar el ordenador viene, ¿no? Entonces, o sea, es un poco la... Al final, tú no puedes decir lo que hace la otra persona y no puedes evitar que las cosas ocurran, pero creo que la safata se la había lloriento. Sí puedes decidir qué haces o cómo reacciones ante la situación y con GTD pues tienes una manera casi automática de poder elegir otra cosa diferente. Hola, me llamo Olga Fernández Quiroga, soy psicóloga clínica en ejercicio y a ratos libres, editora de la web de participación en salud de criterio. Pero es que no me... no iba a intervenir, pero cuando se he escuchado hablándolo en multitarea, solamente una cosa muy concreta, que es un multitasking. No, intento de ahora, pero creo que esto, las mujeres en el mundo, lo hacemos cada día cotidianamente sin ningún problema. Bueno, yo por eso no quería decir nada, porque sabía que iba a acabar esto así. Pero bueno, ya que se ha intervenido antes... Es que yo creo que también la definición de multitasking, uno de los problemas que hay para conseguir cosas es que las cosas no se definen bien. La propia frase multitasking no sé lo que significa, porque yo estoy aquí multitaskeando mientras hago una foto y estoy escuchando. Seguramente dirá José Miguel lo que se refiere a que tú no puedes trabajar con la misma intensidad de forma paralela en dos o más paredes. Ese es el multitasking. Otra cosa es que estés lavando los platos o estés viendo la tele y tuiteando con... ¿Sabes? Pero la intensidad con la que haces cada cosa evidentemente es menor. Van por ahí los tiros. Pero yo no creo que haya que criticar el multitasking. El multitasking precisamente te permite estar en mises replicando y enterándote de muchas cositas al nivel que te interesa. Dice, mira, los que habéis venido aquí le ponen. A mí el GTD no me interesa mucho, pero estoy viendo cuatro conceptos que puedo aplicar. Bueno, y mientras estás leyendo un libro y mientras estás tuiteando. Bueno, pues te estás quedando con lo que te interesa, ¿no? Pero lo importante es ser consciente de si quieres sacarle el rendimiento a una tarea, pues el nivel de concentración evidentemente es una variable importante. Sí, yo por alusiones estoy a acuerdo en el completo con lo que dice Alfonso. Me refería a multitasking, tenía que haber hecho la matización. No tareas automáticas, repetitivas, que requieren poca atención. Me refiero a tareas que realmente requieren atención, ¿no? O sea, tú la atención se la puedes dedicar, la atención concentrada, ¿eh? A una cosa a la vez. Evidentemente sí puedes estar, pues eso, tuiteando y viendo la tele o... No sé, las mujeres evidentemente sois papás que hacen muchas cosas, ¿no? Como me recuerdan mis hijas además frecuentemente, ¿no? Es que me dicen, papá, eso de coser y cantar en los hombres es imposible, ¿no? Aprovechando que estáis aquí tres magníficos ponentes, que tenéis blogs, que los actualizáis mucho, que dediquéis mucho trabajo con el esfuerzo que supone, y hilándolo con una intervención hace poco, un catedrático de pedagogía hablando sobre el ha pretendido el no esfuerzo de los adolescentes de ahora. Se esfuerzan poco, han perdido los valores, la disciplina no significa nada para ellos, cuesta mucho hacerlos trabajar, se despistan mucho. Y él dijo, alto, quizás sea un análisis muy sencillo, muy simple. Yo he visto que aquellos que realmente descubren una motivación, están motivados, les gusta algo, se les pasa el tiempo, bueno, entran en ese estado de flujo y ya combinan el trabajo con el ocio y ya no lo saben muy bien. Yo, vosotros, para que sois ejemplos, como hay otros muchos, llega un momento en que quizás el instrumento ya no sea tan útil porque no lo necesitamos, y bueno, estamos invadidos de una ola que nos lleva más allá. Yo digo, ¿hay algún instrumento para llegar a esa ola? ¿Nos podemos enamorar del trabajo que nos transforme, que no necesitemos nada? ¿Cómo lo habéis hecho vosotros? Que sois ejemplos. ¿Cómo podemos acercarnos? ¿Se puede operativizar eso? ¿O eso es una cosa que viene o no viene? ¿Cómo lo hago? Mira, ya que has dicho lo del amor, es que, atando la palabra clave, ¿no? Porque muchas veces la gente dice que quiere organizar su vida, pero su motivación para hacerlo es baja. O quiere mejorar su pareja, pero luego no está dispuesto a hacer esfuerzos, ¿no? Entonces quiere decir, la motivación está ahí, las herramientas son herramientas, pero luego uno tiene que ver las ganas que tiene de hacer cosas. ¿Y cómo lo ve? Pues si le dedica tiempo, ¿no? Luego se agarran un poquito de eso, ¿no? Yo creo que lo que está pasando es que los jóvenes, antes decíamos de cachondeo con las palabras tascas, que ya vais por donde voy, porque los jóvenes españoles son muy productivos, porque dedican mucho tiempo a las tascas. Y en particular a los botellones, ¿no? Entonces, yo veo que se está polarizando el conocimiento, la dedicación al conocimiento, y por un lado, y yo que he trabajado muchos años con jóvenes, pues tenemos en un extremo jóvenes que no están concentrados, por las razones que sean, que no planifican, y por otro lado tenemos geek, nerd, gente como nosotros tan rara, etc., pues que estamos concentrados, ¿no? Y estamos focalizados en temas, y por eso, yo lo decía, en la blogosfera tú te dedicas a hacer un blog de un tema, y haces 300 artículos, te convierten en número uno y te contratan, y te pagan dinero. ¿Por qué? Porque eres muy bueno. No, es que eres el único que ha escrito 300 artículos seguidos. Y eso pasa en el ámbito del empleo, por ejemplo, que a mí me cuesta encontrar un blog de calidad en empleo, pero tú vas a los rankings y dices, hostia, estoy el 30 en el ranking de blog de empleo, ya, pero si es que hay 50. Entonces, esa sensación de que los que le dedican un poquito de tiempo más que la media, se especializan, superan con crecer al resto, por lo menos reputación, por lo menos reputación. Y eso es lo que yo veo con los jóvenes, a mí me parece generalización, eso de que los jóvenes ahora son multitasking y se enteran muy rápido de las cosas, pues serán los que tú conoces, ¿no? Pues depende, depende. Entonces, la motivación es muy importante, ¿no? El que tenga mucha... Habéis visto a los gatos como son capaces de estar 24 horas persiguiendo, no sé lo que era eso, en el iPad, ¿no? Los jóvenes también. La cuestión es que a veces lo que nos motiva no es necesariamente lo que nos hace mejor, ¿no? O sea que eso es un poco... El factor que realmente incrementa la probabilidad más que nada es la felicidad. Si realmente haces una cosa que te gusta, pues es igual qué método de probabilidad utilizas, es igual quines haines utilizas, pero si realmente haces una cosa que te agrada, pues pasa con algo. Y de las jóvenes, digo que no haces, pero sí que... tienen muchas cosas que les agrada mucho. A nivel de tecnología, yo creo que en los últimos años han surgido varias empresas, emprenedores, de jóvenes que han comenzado un proyecto en tiempo lleno, y han montado un negocio a los 20 años. Y también son las mismas jóvenes españoles, en varios proyectos a nivel internacional incluso. La idea es que, claro, son jóvenes, todavía tienen que descubrir lo que quieren hacer en la vida, qué son las cosas que les agraden, y qué no. Y eso es una cuestión de descubrir. Una vez que encuentras una cosa que realmente te agrada, pues no cuesta gens de hacerlo y de hacer más cosas. Y en nuestro caso, los tres tenemos un blog, pero es algo que nos agrada. Nos agrada escribir sobre un tema que a nosotros ha afectado mucho. Y por eso siempre encuentro un tiempo para hacerlo, siempre. Oye, que dice Ana... Ana S. Mora, ¿dónde está Ana S. Mora? Ahí está. Que, hombre, que lo de los jóvenes botellones, no lo he dicho en plan prejuicio, sino simplemente, hombre, como algo divertido. He dicho que hay un extremo de gente que va a botellones que ve y gran hermano, y hay otro extremo de gente... Hay de todo, hay una media. Pero que eso sirve Twitter. Os leo, os leo. Pero no era con la intención de prejuiciar, que quede claro. Sí, es un recurso fácil para divertir, pero no era el objetivo... Espera, anotado queda. Que lo sepa. Gracias, qué bonito. Recuerdos de Nacho. Unas preguntas a la... Sí, una pregunta. Me llamo Francisco Escudero, soy funcionario de justicia. Estoy planteando esto que casi da vértigo. Somos funcionarios. Y yo pregunto... Y yo pregunto si este vértigo, estoy planteando esto como una carrera, no sé si de velocidad, si de profundidad, si merece la pena. Es la pregunta que yo hago. Sí. Eso depende del... Eso depende mucho de los teos planes para el futuro. Si realmente te mires... Ahora, pues mira, yo tengo un horario fixo. Tengo que estar de esta hora hasta esta hora en la oficina. Puedo esforzar más o menos. No? Si la meva companya no fa res, que entra a la oficina, se por a... a xalar... amb... amb els companys i... i estar... Més que res estar present i no fa res, i tu t'esforces i... i busques maneres de... de millorar, de fer més coses, pues... al final guanyes el mateix que ella. El... El que guanyes per esforç, inclús, ella està millor, porque no se esforces gens i té el mateix. Así no. No. No tens cap motivació. Però si tu dius, mira, jo... jo vull sortir d'aquí, o... jo vull millorar, jo vull... no... vull pujar en... en... en nuestra organización, vull pujar algo más, tinc planes para el futur, pues... en aquest cas, sí que... sí que val molt la pena buscar... eh... la motivación para millorar. Yo creo que... creo que la... la productividad la define cada una. Yo siempre pongo el ejemplo de los monjes budistas. O sea, si tú habitualmente meditas cuatro horas, y el resto del día te vas haciendo vas en el templo, para mí ser más productivo es conseguir poder meditar doce horas al día. Ese es el monje productivo. O sea, que al final, es eh... decidir... qué quieres. Eh... yo... hablando con Alfonso hace... hace unos meses, yo defino productividad personal como lo que te permite tener todo el tiempo posible, o el máximo, para hacer las cosas que tú quieres hacer, o que son importantes a ti, y dedicar lo justo a lo que tienes que hacer, porque no tienes más ganas de hacerlo. Eso es ser productivo. Entonces, la definición es completamente personalizable. Entonces, la mayoría de los que estamos aquí, creo que ya lo hemos dejado. Bueno, yo por alusiones, porque soy funcionario. Mira, nosotros en la Consejería de Empleo, que es enorme, ¿no? Y... pues nos planteamos qué hacer para que la gente participe, eh... en compartir la información. ¿Por qué las personas no comparten la información? Por ejemplo, vamos a suponer que esa es la conducta, ese es el proyecto, ¿no? El proyecto es... eh... que a los que estamos aquí compartamos la información, podemos poner unas tareas, ¿no? es... tan difíciles. Pero yo siempre digo que lo primero que tenemos que hacer es ser prudentes. Si no se... si no se hace antes, es porque es difícil. Eso primero, ¿no? Si tu pareja no te da besitos, algo pasa. Y llevas 20 años. Algo pasa. No sé, a lo mejor el cambio de perfume, algún tipo de crema, lo que sea, ¿no? El caso es que... la primera reflexión es que las cosas son difíciles. Yo creo que... que la gente no afronta eso con el... con el... con el... con el... como te digo, con la rigurosidad que demanda. Pueblo dice que... que esto es muy importante, pero luego no dedica el tiempo, ni el rigor, ni el esfuerzo, ni la seriedad. Y las herramientas son herramientas, pero la gente no las aplica. O sea, si yo tengo escoba y tengo... y tengo fregonas, pero no las uso. Lo quiero decir aquí. No las uso. Que están ahí. No es difícil, pero no las uso. Entonces un funcionario, o una funcionaria, cuando dice, no es difícil compartir. Si la gente ya sabemos lo que tenemos que hacer, lo que pasa es que no lo hacemos. Bien, partiendo de este pequeño preámbulo, os diré, ¿cómo estamos conseguiendo que la gente participe? Pues muy sencillo. Muy sencillo una vez que descubre que funciona. Que es encontrar modelos que lo hagan, y los demás le siguen. Es decir, si tú quieres que una dirección general funcione, o participe, pues el director general tiene que tuitear. Y el director general tiene que compartir lo que hace, entre comillas, en tiempo real. Y cuando el director general está, los otros acompañan. Y eso está pasando ahí. Hemos encontrado, pues, una facilidad inesperada. Nosotros no hacemos cursos de formación. Imaginaos que tú fueran todos los funcionarios de la conseguiría. No hacemos cursos de formación y decimos, ¿podría hacer esto? Y cada uno a vuestra casa. No. Los funcionarios se tienen que ganar los cursos de formación. Los que ya están colaborando y ya están aportando, son los que van a la formación. Entonces son esos dos elementos para que veáis una forma, entre comillas, innovadora. Entonces nuestro trabajo está en vender, entre comillas, a los influenciadores, para que ellos sí participen en las redes. Y esos son los que le dedicamos más tiempo. Incluso le abrimos la cuenta Twitter, le decimos cómo funciona Facebook, estamos ahí con ellos... Línea Caliente, que se llama. Y le decimos, oye, pueden twittar. Y os pongo como ejemplo que la secretaria general... Bueno, no sé si lo debo decir. ¿Se está grabando esto? Sí. Bueno, pues... Vamos a decirlo. La secretaria general técnica, que es una de las personas más importantes de una consejería de empleo, que es la que decide, bueno, cómo se gestionan los recursos. Pues cuando yo le decía, o le decíamos, arroba herbella, y yo que estamos ahí trabajando en estos temas, le decíamos, es que tú, en la secretaria general técnica, hay muchas cosas importantes que son de interés para los ciudadanos, y para los clientes, y para los proveedores, etc. ¿no? Y hasta que no puso su primer tweet, tuvo su primer avatar, su foto, y tuiteó, y vio que aquello, esto es como Dios, tuiteé y vi que aquello tenía sentido. O ella tuiteó, por ejemplo, un contrato que iba a licitar para publicidad, bueno, por ejemplo, el último tweet, publicidad institucional, de X millones de euros. Y evidentemente, esa información es muy valiosa. y ya tuvo retuiteo, claro, eso motiva. Entonces, pero, la gente no lo va a hacer, porque lleva 20 años sin hacerlo, a menos que tú le ayudes a dar ese primer paso. Y así es como se motiva, no ya los funcionarios, sino cualquier trabajador, cualquier persona. Es decir, tiene que hacer algo, yo como psicólogo, tener su primer éxito. Y a veces, pues simplemente hay que abrir la cuenta a una persona, y ponerle el avatar, poner su primer tweet, y ver que hay gente que a ese tweet, le responden. Pero para eso tenemos que estar preparados, para responderles. Alfonso, aquí, también hace un solo una cosilla. De hecho, Jordi Gray, se abrió hace unos días, en el blog de la Generalitat, un debate sobre la autorización de las ases sociales, si os recordáis, en Feica. Aquesta era una especie que se había hecho. Y también, en la línea del que contábamos, Antonio Láñez contestó en el blog, en el blog del Comensament, traduzco literalmente. Dentro del compartir, que es como se llama el programa este, cada seminario, cada sesión formativa, cada jornada de buenas prácticas, nos aporta ideas nuevas a incorporar con vocación de sostenibilidad en el tiempo, y también alguna herramienta nueva para hacerte la vida más fácil. era un comentario de, que he cortado una de las, no sé. Jordi Gray también comentaba que, una de las herramientas que él utiliza para, eh, ser reproductivo, utilizar una RSS Google Reader. Bueno, creo, creo que, luego, tienes una pregunta de Núria Vives, acerca de cómo, de cómo utilizar una RSS de lectura de listas, o no. Tengo una pregunta, de una cosa que había cortado yo y el todo, que era esta, ¿no? No, ahora. No. Tres preguntas, si es plo. Sí, hola. Em Páez Coín, Universitat Politécnica de Catalunya. Agradezco la presentació, m'ha agradat molt. Penso que aquestes metodologies, que heu explicat, el que fan al cap de la fi, és reforçar l'autonomia personal. Vull dir, aquesta metodologia és una mena de pepito grillo que t'està dient, ei, consciència, no? Pren consciència, i si pot ser, de la globalitat dels teus propòsits, i de què faràs per aconseguir-los. La pregunta concreta és, dins de l'àmbit de la funció pública, on fins ara, aquests escenaris no eren gaire freqüents, teniu alguna mena d'informació de com està evolucionant aquest tipus, o sigui, la implantació d'aquestes metodologies, que al cap i a la fi, el que et diuen és, no hi haurà ningú que et dirà què has de fer. Sí, que tindràs, probablement, uns objectius, i podràs compartir-los amb x-persones. Però, què has de fer, ho has de dir tu. Teniu alguna mena d'informació de com està avançant aquesta implantació? Que jo personalment, si més no la nostra organització està força avançada, penso que és un pas inexorable, vull dir, anem allà, però em dóna la sensació que a ritmes i nivells molt diferents, i a més a més, amb una indefinició clara per part de la funció pública, per part de la direcció de la funció pública. Gràcies. Nosotros estamos intentándolo, insisto, que yo no sé cómo funciona aquí, es lo que he dicho antes, pero yo vuelvo a insistir con el tema de que para mí lo importante antes de la herramienta están los procedimientos, los conceptos, los proyectos, es decir, el mero hecho, el mero hecho de ponerse de acuerdo cuáles son los proyectos, ponerse de acuerdo y compartirlo. O sea, ¿cuáles son los proyectos que ahora mismo hay en marcha? ¿Quién lo está llevando? Si es que ni siquiera esa información es fácil de acceder, está muy dispersa. Entonces, ¿cómo vas a pedir colaboración si no conoces los proyectos y cuando los conoces no puedes aportar? Luego ya hablaremos de productividad, vamos a centrarnos primero en la gestión del conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, por ejemplo, en la Conseja de Empleo, que tiene diez centros directivos, direcciones generales, institutos autónomos, lo que sea? Pues, lo primero que estamos viendo es poniendo en común los contenidos y los proyectos que ahora mismo existen. Eso primero. ¿Y cómo se ponen en común? Pues claro, pues ahí estamos buscando la herramienta, ahora sí. Hice una wiki, una wiki, es que por muchas veces una wiki es muy aburrida. Y eso es un concepto muy particular. Es decir, estoy hablando con Francesca BCN, ¿no? De las wiki, ¿no? ¿Es mejor un blog? Es mejor... Bueno, pues primero, ¿dónde recopilamos eso? Es que si no recopilamos, ¿cómo vamos a ser productivos siquiera si no sabemos lo que tenemos? Que es la primera fase de este tema, ¿no? Y segundo, una vez que recopilamos, pues ahí sí que tenemos que encontrar herramientas de gestión de proyectos compartidas. Y la cosa es dura. La cosa es dura. Estamos probando. No sé si vosotros, pues... Yo tengo... Estamos probando uno, pero vosotros quizás os podéis recomendar... O que no. Lo que pasa es que tot això es... Encara que hi ha fa anys que hem sortit de les pàbriques i treballem en oficines, però el que ha canviat molt és que abans arribes a la feina i ja tenia una pila de coses aquí que he passat per la máquina i al final del dia estem tot aquí preparats. Aquest concepte ha canviat. Ara treballem... Som... com es diu... treballadores de coneixement i el que hem de fer al principi de dia és definir el nostre propi treball. I això és el concepte. Encara que ja fa 30 anys que tothom està treballant en oficines, encara no teniu... fa molt poc no tenim clar com fer això. Encara treballem com si fossin en pàbriques. I tot el que expliquem nosaltres de GTD també n'és molt nou. El llibre sol té 10 anys als Estats Units i fa 4 anys no existia res d'informació en espanyol. Ni per empreses ni per organitzacions públics. I fa 4 anys hem començat a publicar coses i a poc a poc està canviant una coseta però jo crec que el 99% de tots els treballadors de coneixement encara no sap com atacar el dia, com començar el dia i com combatir aquesta dinàmica combatir-lo en un en un treball predefinit com abans en les fàbriques. Perquè encara el que fem és entrar a la piscina abrir un orador el primer que fem és abrir el correu i aquí entra molt de coses i fem. Però sense cap sentit sense mirar cap a les metes i tu parles expressament de les organitzacions públics però a mena de empreses estan iguals estan iguals que tot això encara està començant. Però n'hi ha molt poques poques organitzacions que tenen aquest procés ben definit i diuen com se fa això? Com puc definir el meu treball? Porto el moment. Hi ha una pregunta de Twitter, Ruri? Miquel Durán està per aquí a preguntar quin és el vostre sistema de treball col·laborat? No? 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 No vi la de grida H van a treure hàisy? Ja? Les damos probando hoy tenía correo, ahí estaba en Barcelona, pues tenía correo, me decían, vamos a probar Teambox, vamos a probar otra, vamos a probar dos o tres, porque vamos a ver cuál es la que se ajusta más. Pero los mayores problemas los tenemos en definir los proyectos, ¿eh? Sí, porque por mucho que tú decidas colaborar en algo, si no sabes en qué, y definir los proyectos es muy complicado cuando son multicentro directivo y además no estamos acostumbrados a ese tipo de forma de trabajar. Pero de verdad, cuando recopiléis y dé visibilidad a los proyectos, yo creo que con eso se justifican las licitiaturas enteras, ¿eh? Y luego en la Consejería de Empleo estamos en ello. Yo tenía una pregunta, afectaba la par que ha comentado la compañía con un momento. ¿Cómo veis vosotros teniendo en cuenta que la Administración podría considerarse un buque y en la cual hay dos tipos de capitales? Unos son los mandos o cargos políticos que pueden cambiar cada cuatro años en relación a los cargos o posiciones de funcionarios de carrera. ¿Cómo veis vosotros con el tema de gente de los dos? Cuando empiezan los objetivos a lo mejor no hay dos efectivos. Yo, yo también, a que yo dejo. A mí cuando me hablan, me ponen metáfora de buques, entonces me acuerdo el titán y obviamente, ¿no? Pero yo creo que en mucha Administración y en la función pública en general es que nos vemos agujeritos y estamos todos pendientes de esos agujeritos, aplicando metodología y tal y cual, y hay un pedazo agujerado en el otro lado al que nadie le hace caso. Y esto también me da la sensación que eso depende de lo que esté de moda en cada momento, ¿no? Los agujeros grandes, ¿no? Acabo de prestar atención y estamos muy centrados en los caqueños, ¿no? Por supuesto, en la Junta de Andalucía, no. A uno de otra, con la idea de otro. Bueno, yo creo que al final, en concreto, aparte de los niveles de fútbol que hemos estado viendo hace un rato, yo creo que te pueden ayudar, pueden ayudar a cualquier persona en el entente que es en el sector público, o sea, en el sector... Igual quiero decir, esas diferencias, o incluso si quieres cierto desencuentro, ¿no? De las distintas capas de dirección en una organización, yo creo que son comunes a cualquier organización, o sea, no son exclusivas de la organización. Tienen muchísimas cosas. Y eso al final yo creo que una de las cosas que te permite encontrar aveas de interés común, ¿no? Pues una de las cosas más grandes, más pequeñas, pero siempre puedes encontrar aveas que también, me recuerdo que me he hecho siempre la pregunta, ¿no? Que también tienen un carácter motivador, pero a lo mejor creo que Jesús siempre lo preguntaba. O sea, al final, si tú tienes claro lo que haces en el día a día, cómo puede de alguna manera contribuir a objetivos tuyos personales a largo plazo, pues tienes un elemento que tiene, o sea, un carácter motivador y pues te puede ser fuerte, ¿no? Además, tu manera de trabajar, pues se traduce en resultados, pues también de alguna manera volviendo a la influencia, por ser la influencia, seguramente seas más influyente para provocar cambios, ¿no? Bueno, buenos días. Soy Miguel Marte, soy consultor y tengo algunas disrepantes. Luego en castellano, porque es para usted. El tema del modelo... Cuando queréis que me he enterado en castellano, ¿eh? Vamos, vamos, tenemos esas actitudes, tenemos alguna que digo... El tema estaba en ese que decíais del modelo, que tenéis un modelo, que hay una directora, una responsable que tuitea, entonces los demás tuitean, esto en toda la vida le hemos llamado pelota. Hay que hacer pelota para que le den el curso. Y luego el otro tema es cuando habláis del brainstorming, que es un tema ya obsoleto para generar ideas. Me extraña que estéis en ese paso. Eso lo ha dicho él, ¿eh? Sí, sí, pero es de la misma teoría. Es de la misma teoría. A ver, yo no entiendo lo de ser pelota, ¿no? En todo caso, si seas pelota mejor que seas visible, así todos los demás pueden aprender. No, si te fijas, además, lo bueno que te da la visibilidad es que las personas mejoran. Yo siempre pongo como ejemplo, o mejoran o aportan lo mejor que tienen, ¿no? Tú cuando vas a abrir tu casa, cuando vas a enseñársela a alguien, tú tiendes a limpiarla. Digo tiendes, ¿eh? Aquí hay que hablar de todo. Y esto está pasando con la administración pública. Nosotros tenemos nuestras dificultades. Yo he venido aquí a hablar de la fortaleza, por supuesto, ¿no? Pero tenemos nuestras dificultades, pero una de las ventanas que estamos encontrando radicales es que cuando estamos en Facebook, en Twitter, y la gente pregunta cosas, los ciudadanos preguntan, hay veces que es difícil saber quién va a responder a eso, dentro de una administración de miles de trabajadores. Pues eso hace que organicemos. El hecho de que haya visibilidad hace que organicemos. El hecho de que, tú dices, un trabajador que está en un departamento dice que va a tuitear por hacer la pelota, pues se verá que está tuiteando por hacer la pelota, porque no está aportando nada, ¿no? La visibilidad hace que el peloteo tenga otro contexto. Pero hay que verlo, hay que verlo, porque cuando una persona tuitea, cuando una persona Facebookea, hay una activación general del equipo. ¿Por qué? Perdón, pero eso es por faltar. Porque está viendo también lo que piensa su responsable sobre lo que tuitea, dónde están los contenidos que pone, y los trabajadores están, yo entiendo, mucho más motivados. Sí, pero aquí hay un tema, que es que la gente, o la parte directiva, no conoce exactamente a la gente que maneja, por lo tanto necesita alguna herramienta para descubrir esos nichos de personas que están interesadas en cierto proyecto o tienen ciertas habilidades que desconocía la organización por falta de que son muchos y que no llegan. ¿Pues cómo lo van a descubrir? Pues en Facebook y en Twitter. De hecho, lo que hemos visto, es que yo creo que hay un modelo en el que nosotros le decimos a la gente lo que tiene que hacer. Esa frase de Steve Jobs que decía, contratamos a la gente inteligente no para decir lo que tienen que hacer, sino para que nos lo digan ellos. Coño, que cobran una pasta. Tienen empleado estable. Entonces, vamos a ver quién quiere hacer cosas. Hay una convocatoria, entre comillas, pública, quién quiere participar, pero no se dan certificados, no se dan pluses, no se da nada. Simplemente la motivación de participar abierta. Pero los canales están claros, la gente puede percibir dónde se aporta y cómo se aporta y quién está aportando. O sea, tú decides. Por eso le estamos dedicando más tiempo a Facebook del previsto, porque Facebook es una red social con más penetración y mucha gente ni tiene ni entiende Twitter a priori y con Facebook estamos llegando a más gente. Y estamos sorprendidos del potencial y del desarrollo que tiene ahora mismo la... Igual que antes había prejuicios sobre el joven y tal, o parecía que yo lo decía, también hay prejuicios sobre las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son herramientas y ahí se puede ver quién trabaja, quién colabora, quién hace la pelota y se ve perfectamente. Yo, bueno, en relación con el comentario de los morros mentales, yo sé que hay tecnologías, sobre todo de cada decada fundamental, las productividades más modernas, ¿no? Más novedosas. GTD, la verdad es que con metodologías pasa bastante de modas y va a cosas que funcionan. Entonces, la tormenta de ideas puede que unos años sigue funcionando. Entonces, a título personal, el que tú te pares a pensar en las distintas formas en las que puedes abordar un proyecto no ha pasado de nuevo, que es lo que llama vida en tormenta de ideas. Sí, un comentario, Xavi Baudías, territorio y sostenibilidad, en cambio de no. Alguien, cuando hablas de atacar el trabajo diario, estoy viviendo una cantidad de información que en términos del proceso científico tienes tanta información que te obligas del modelo. Sin el modelo, la información que tienes te produce entropía, dispersión y básicamente lo que vas a estimular, diríamos, los neurones más exteriores. Si, d'alguna manera, en el que tú hablabas de definir el trabajo y la colaboración que tiene el trabajador, funcionario o no funcionario, en la redefinición constante de la seva tasca diaria, hay un núcleo de innovación enorme. En el sentido de que, en la tasca diaria, y como el duem a término, estamos definiendo la sostenibilidad de esta emisión dentro de la organización. Será sostenible si tiene innovación, si tiene creatividad. Si no es, la nuestra tasca se acabará cuando acabamos nosotros el nuestro contacto. Es decir, ¿cómo se puede, con estas herramientas, aconseguir sostenibilidad e innovación en la redefinición de la trabajo diaria? Lo que he comentado es que el GFT sirve para definir lo que tienes que hacer día a día. Yo he comenzado con la parte de control, que es decir, mira lo que viene hacia mí y intenta procesar todo. Pero no es lo único, la parte más importante es la parte que ha explicado el José Miguel, que es definir hacia dónde queremos ir, qué son las metas, por qué ha hecho esto. Muchas veces he visto que la gente comienza con GFT y se queda con la parte de control. Tengo las listas pero al final no te sirve para nada. Pero lo único que pasa es que aún no sabes dónde va a ir, no tienes esta sostenibilidad. Sin dirección no sirve para nada todo esto. Es decir, si no hay un modelo, la dispersión de Twitter y Facebook es enorme. Si hay un modelo es útil. Es decir, justamente eso. En la feina diaria, y en la feina científica en general, la captura de dades es cuando hay una absencia de modelo. O sea, el científico que nota un modelo es pasa la vida capturando dades. El científico que tiene un modelo y no tiene dades es pasa la vida especulando. Al medio de eso hay un equilibrio entre model y dades. Entonces, claro, de alguna manera el modelo que estaba intuido en la teva aportación que hicisteis es, en el mundo funcionarial una de las motivaciones es pensar en la sostenibilidad de la teva misión en un futuro. Y o pasas una parte del día innovando en la teva feina o la teva misión desapareciendo. Entonces, una motivación es decir, ¿qué posas tú de ingrediente en la teva feina como funcionario? Porque la teva feina continúa existiendo, modificada o no, redefinida o no, evolucionada o no, en un futuro. Y eso es modelo. No sé si entras, ¿qué es la pregunta? La pregunta es que va a la posibilidad. Si dures tú en el turmátor de la manceta de com pot la manceta de aportar aquests, aquesta hipótesi que faig jo, que en la motivació del funcionari hi ha la definició de la seva feina en un futuro, y la sostenibilidad de lo que está haciendo. O sea, en otras palabras, una persona que está trabajando en el público se hauria de preguntar qué puede hacer para que su fin, su visión evoluciona como para que continúe existiendo mejorada en un futuro. Es una hipótesis de trabajo. ¿Cómo el GTD puede aportar cosas a eso? José Miguel puede ser que hace más la parte del model del método. La parte de los seis niveles, la visión, comenzando desde arriba, la visión que tienes de qué es la administración, qué es la funcionalidad, porque existe, qué tenemos que hacer, qué no, y desde aquí bajar en la organización. S'ha de traducir la visión de toda la organización a la visión del meu lugar de trabajo. En cada nivel, que ha hablado del José Miguel, lo puedes ver a nivel de la organización. Cada organización, cada departamento tiene la misma visión, tiene las mismas metas a la corta mínima. Y esta visión, parte de esta, será responsabilidad nueva. Lo tengo que hacer yo. Es la misma parte. Y tengo que definirlo en los seis niveles. Tengo que, un poco de abajo, pero yo tengo que resolver la misma parte de esta visión de la organización. Si aplicamos el modelo de los seis niveles de foco, el mantener el nivel de innovación, el nivel de propósito. Entonces, ¿qué objetivo, qué resultado quiero conseguir en el siguiente nivel a tres o cinco años? Esto ya sería un poco tan sin concretar, tan sin limitar un poquito más. Que lo haya alineado con ese objetivo. Entonces, tienes que concretar cómo mido, cómo defino ese objetivo de innovación de una manera que pueda reconocer. Ahí aplicaríamos el método de planificación natural. Cómo voy a saber qué alcanzar ese objetivo a tres o cinco años. Y así sucesivamente. Tendríamos que tener una más corto plancha, etc. Y, al final, en el día a día, la parte de cómo encaja el control con este modelo de los seis niveles es, habrá que decidir entre las acciones, realmente de estas acciones, cuál está más alineada con que yo alcance este objetivo de seguir una vez de la mañana. Esta nada, si esta fuera, en el caso de esta que sí. Así se ha ido un poco en el momento. L. En la metodología GTD, a mí una de las cosas más innovadoras, que además creo que se puede extrapolar otras cosas, es el método de las tres formas de trabajar. O sea, que también es un sistema muy flexible. Básicamente, lo que dice David Allen es que tú puedes trabajar en un trabajo definido, que son tus listas, lo que ya tienes procesado, que es donde alcanzas el máximo nivel de productividad porque no tienes que pensar, simplemente ya has pensado, posiblemente haces. O puedes dedicarte a procesar, que es definir tu trabajo, que es una inversión de tiempo, lo que pasa es que es una inversión de tiempo en la que también haces muchas cosas, porque todo esto que veíamos de tareas de menos de dos minutos, lo que archivas, lo que tiras, lo que delegas, todo eso lo haces ahí. Y lo que hay que intentar minimizar es donde, cuando se hace casi todos, pasamos la mayor parte del tiempo, es hacer el trabajo a medida que surge. Eso es lo más improductivo y además no tenemos perspectiva de si eso que estamos haciendo a medida que surge realmente enganza con esos objetivos a largo plazo, a medio plazo, etc. Es decir, eso es un modo de emergencia del que hay que intentar salir lo antes posible. Y la única manera de salir, dice, hay alguna fórmula, alguna proporción, alguna receta, y dice, no. O sea, tú tienes que buscar un equilibrio porque si dedicas demasiado tiempo a trabajar en modo de emergencia y no defines tu trabajo, el sistema se queda abajo. Entonces, al final, es una cosa que se ensayó error. De vida, no utilizan la expresión cancha del vagón. Todos los que usamos GTD nos hemos caído porrón de veces. Yo me tiré dos años cayendo en el vagón porque es un tema de hábitos. Entonces, no es difícil, es de hábitos, pero hasta que te habituas y coges todos los hábitos, pues no es fácil. Pero la verdad es que lo cojo es realmente como aprender a conducir y a veces, a mí se me ocurre una idea en casa, tengo tacos de fósito en todas las habitaciones, ponía un lápiz y después de aficarme, cojo el fósito y me lo pego en el fósito y me sigo aficando. Es una cosa, si no tengo post, porque se me han gastado, no ocurre, pues no. Pero si pasara, me sentiría incómodo, tendría que apuntarlo porque no, las ideas en la cabeza me queman, y es una cosa que antes yo estaba, bueno, luego la apunto. la ciudad dura al máximo tres minutos de marzo. Entonces, las dos últimas preguntas. ¿Dudas? Sí. ¿Una mañana? ¿Una mañana? ¿Una mañana? ¿Una mañana? Sí. Bueno, a mí me da la impresión por lo que se dice aquí, sobre todo por el sentido por donde van las preguntas que el GTD, a pesar de que se dice que es un sistema de organización personal, o que han caminado, por un lado, o bien a grandes proyectos, o bien a trabajo en equipo, ¿no? Porque, a ver, para el trabajo diario no veo la innovación o la diferencia en mi sistema habitual de toda la vida, de coger la típica carta de publicidad, romperla, y por detrás, apuntar las ocho cosas que vas a hacer hoy, y no sé, por poner un ejemplo, para saber que tienes que llamar al dentista, no te falta que pongas ahí tu área personal de sanidad, tal, es decir, que tú te apuntas ocho cosas que vas a hacer ese día, si te salen otras cosas durante tu jornada laboral, pues a lo mejor si vas a dejarlo otro es porque son más importantes, si no, pues ya lo dejarás de lado y ya lo harás, no sé, quiero decir, si me das sensaciones que te dios, es decir, pues a ver, grandes proyectos, voy a hacer, lo que hablábamos antes, voy a comprar una casa rural, pues ahí sí, necesitas una planificación, una tormenta de idea, pero para el 90% de las cosas que haces a diario, que es rutina, y a veces la rutina te la apuntas, no es decir, mira, lo que se salga de la rutina de mañana, es lo que me voy a apuntar, que no se me olvide esto, no se me olvide lo otro, no le veo tampoco el tener que hacer toda esa planificación. Es que yo creo que es lo que decíamos, luego lo comentáis vosotros, pero es lo que decíamos de la simplicidad, no sé, ¿tú te acuerdas de cuando te toca el dentista sin problema? Estupendo, no tenías que apuntarlo, pero hay otro problema, amigos, que esto es como la batería, ¿tú tienes que estar recordando todo el día lo que tienes pendiente? Entonces, si tienes cita con el dentista, siguiendo tu ejemplo a las 6 de la tarde, te has acordado el día de antes, te has acordado el día anterior, te has acordado durante todo el día, con lo cual, es como la batería cuando está actualizando, se está actualizando y está gastando batería, está repasando todo el correo, sin embargo, lo bueno es quitar el correo para que la batería, quitar la sincronización automática del correo para que no gaste batería, eso es lo que te permite un método de anotación, no le llames GTD, yo creo que muchas veces el problema es, que me parece que vendemos, en este caso yo no hablo mucho de GTD, la herramienta en sí, pero la herramienta es la que tú quieras, lo importante es cómo hacemos, para primero, yo sepa cuál es la tarea que tengo que hacer ahora en este mismo momento, y cómo hago para que me acuerde sin que tenga un gasto de energía mental determinado, ese es el tema, es decir, que no estamos diciendo que no se pueda, yo no estoy diciendo que no se pueda vivir sin gestionar la productividad, lo que estamos diciendo es que cuando lo pruebas, cuando pruebas hacer las cosas de una determinada forma, es como cuando uno se levanta por la mañana, yo pongo como ejemplo, en situaciones ya personales, uno se levanta por la mañana y tiene los tipos de días, por resumir mucho, cuando te levanta y te ducha inmediatamente, y cuando te levanta y no te ducha, y te da la mañana y son las 12, bueno, ya me ducharé, y es muy probable que estés viendo cine de barrio sin duchar, ¿vale? entonces, ¿por qué es mejor tener un sistema que haga más probable que te metas en la ducha? oye, porque cuando uno se ducha, generalmente el día va mejor, ¿vale? entonces, ¿puede estar sin duchar? sí, sí, ¿puede estar sin apuntar notas, sin gestionar productividad de una forma sencilla? por supuesto, ¿puedes ir de vacaciones mañana sin planificar nada? perfecto, si estás contento así, no hay ningún problema, pero, hay otra forma de gestionar más fácil, que seguramente, pues, cuando lo pruebes, habrá que ver si va con tu estilo de vida o no, que ya no digo que sea GTD, puede ser otra, hay otros métodos de productividad, que no se han nombrado, que quizás sería interesante comenzar. Primero, si tú tienes 8 cosas al día que hacer, y lo haces perfectamente, y al final del día has acabado los 8, y hasta ver, pues, perfecto, 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 no necesitas GTD, la gente que necesita GTD, no son gente con proyectos grandes, yo no tengo muchos proyectos grandes, voy de vacaciones, y este es uno de los más grandes que tengo, lo que pasa es que tengo muchas cosas para hacer, tantos que no me caben al día, y tengo que elegir, tengo que elegir, yo tengo trabajo, al menos ideas y cosas que quiero hacer, para llenar 50 horas al día, y tengo que elegir, y quiero elegirlo con criterio, y por eso utilizo un sistema, porque al elegir yo quiero saber lo que he dicho antes, si el hijo hace una cosa, también el hijo hace no, yo quiero elegir qué hago y qué no hago, y por eso utilizo yo GTD, no tengo proyectos grandes, ni esto, simplemente es que tengo muchas cosas pequeñas, pero si realmente, tú estás bien en tu situación, tú sabes gestionar todo lo que tienes que hacer, que era claro, porque este es el problema, que al principio de mañana no está claro qué tienes que hacer, si tú no tienes claro qué tienes que hacer, pues perfecto, no necesitas ningún sistema más complicado. Ponía como ejemplo ayer, que tengo un open core cerca del hotel, bueno el hotel está aquí, y claro, cuando uno tiene abrevado open core, pero te cobran un 50% más, bueno, no pasa nada, soy feliz, pero, si hubiera planificado ayer, y hubiera comprado una coca cola y cuatro tonterías, me hubiera ahorrado 3 euros, es decir, no pasa nada porque vaya open core, pero hombre, tengo la sensación de estar malgastando dinero, por no haber planificado un poquito, yo creo que va en la línea de lo que decía, que también hay una frase que, te decía que tienes que valorar los éxitos en función de lo que consigues, pero también en función de lo que dejas atrás, del esfuerzo que has tenido, de lo que no has conseguido, yo he ido a open core, pero me ha costado más dinero, he tenido que salir al hotel cuando me apetecía, etc. por ahí van los tiros, yo creo que todo el mundo puede vivir como está, pero, si pruebas otras cosas, también toda la pareja puede funcionar. No. 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 Después del 95, que fue la gran explosión ya de banda ancha, pequeñita, ahora banda ancha, grande, en el que estamos en Internet, nuestro cerebro, después de 15 años, no esa evolución biológica, faltarán 15.000, pero que sí que se podían apreciar algún tipo de consecuencias que se ha dicho. Y quiero que me digas tu opinión en sincero. Somos más superficiales, nos quedamos con lecturas cada vez más horizontales, nos cuesta más trabajo, como dicen algunos ya, de ponernos a leer textos densos, nos conformamos con el buscar el resumen de 15 minutos. ¿Es eso así? Si queremos abarcarlo todo en base a superficializarlo, o esto es una tendencia de algunos críticos que no se va a mantener. ¿Podrías hacer un comentario de esto? Paso para la brava, José Miguel. Pero José Miguel también es psicólogo. Yo le digo siempre las mejores preguntas a él. Hombre, yo personalmente creo que no lo digo como psicólogo, lo digo simplemente como usuario de Internet. Creo que sí, realmente, por lo menos en mi casa. Es verdad que haces mucha lectura superficial, lectura en diagonal, que llamo yo, pero también es verdad que cuando un tema realmente te interesa, dedicas más tiempo. Yo he oído libros en los que he llegado porque he oído un tuit, o he oído a alguien escribir, vamos, he oído a alguien escribir en el blog y me ha despertado la curiosidad y he comprado el libro y me lo he leído. Entonces, no, creo que simplemente abre el abanico y nos obligó a un esfuerzo de filtrado y de ser productivos también para pasar a lo que dedicamos el tiempo. Yo no sé si hubiese por algún trauma de enfrente, porque yo cuando he empezado un libro me lo acababa, aunque fuera un testiño, ¿no? Y esa es una cosa a la que me he curado, pues gracias a lo de leer en Internet. Posiblemente con un resumen de 15 minutos de un libro que no es una idea suficientemente buena, como para saber si me hace la pena de esfuerzo leerlo entero o no. Pues, hombre, hay un concepto en Internet que se llama reputación digital, y seguramente si me habéis invitado a mí, no es porque lleve trabajando 20 años en empleo, sino porque soy reconocible en Internet, ¿no? Con lo cual la reputación es una metonimia, ¿no? El todo por la parte. Uno parece profesional, pero luego no lo es, ¿no? ¿Quién sabe? Claro. Entonces, lo que está claro es que al ser humano hay una cosa que le gusta más que el dinero, que es la atención, también llamado relaciones sociales. Y entonces, pues, es muy difícil sustraerse de esa tentación de estar compartiendo cosas interesantes continuamente. Entonces, leer un artículo que te cuesta una hora, pues tiene poco reforzamiento, pero compartir el título, que además, si le he dado un título cachondo, pues tiene mucho retuiteo y tiene mucha atención por parte de otros, ¿no? Y sí, yo veo adiciones. Veo adiciones. Y lo que pasa es que las personas incluso me critican a mí como diciendo, tú estás todo el día en Internet, ¿no? O digo, sí, es que es mi trabajo. O sea, tengo la suerte de que es mi trabajo. Pero, claro, yo no soy un modelo para alguien que tiene que investigar. Tiene que hacer experimentos, tiene que estar concentrado cinco horas seguidas. Es decir, que tenemos que diferenciar personas que le están sacando rentabilidad o rendimiento a Internet o al uso de las redes sociales y personas que no se lo están sacando. Entonces, a lo mejor si no encontramos gente que porque tiene grupos en LinkedIn que le siguen 20.000 personas y está desempleado. Entonces, es una contradicción, ¿no? Es decir, que no te está sirviendo para encontrar empleo o para conseguir clientes, ¿no? Yo, de manera, no creo que se deba generalizar y por eso lo decía al principio. Vamos a hablar de personas en concreto, vamos a ver qué es lo que queréis conseguir y vamos a ver si realmente generar una reputación profesional en Internet y dedicarle tanto tiempo te merece la pena. No lo sé. Pero yo no generalizaría. Es verdad que veo lectura en diagonal, que es la palabra fácil de decir, leo muy poco, ¿no? Y leo muy rápido. Pero es que depende del tiempo que le dediquen. Si le dedicas 10 horas a hacer lectura en diagonal, pues no le saca mucho rendimiento. Si tú utilizas una técnica Pomodoro, que lo veremos después... Para acabar la intervención, este trabajo salió a través de la revista Redes. Hubo una contrarréplica en 112 casos de bachilleres muy adictos, o con mucho tiempo de dedicación a Internet y, paradoja, que no se ha demostrado en otras investigaciones, las mejores notas del grupo, ¿sabéis con quién correlacionaba? Con aquellos que más tiempo estaban en Internet. Por lo cual, ¿qué quiere decir? Que por esa vía se desmiente, es decir, que hagamos un procesamiento de la información muy superficial o que no tenga que eso que ver con el rendimiento escolar. Y eso está dando pistas, lo comentábamos con Dulosa también, está dando pistas, que puede que sí que por ahí, en 15 años, ya pueda notarse una cierta agilidad de proceso neuronal. Nos estamos habituando a este nuevo ecosistema y yo creo que la gente que más tiempo dedica con criterio tendrá mejores resultados. Por esa vía de modificación, de más plasticidad neuronal. Yo pongo una metáfora que los que llevamos ya cuatro años haciendo un blog, que parece cuatro años, pues si fuera, ¿no? Por los que se incorporan nuevos a las redes sociales que no tenían un blog, les está costando mucho montar un blog. ¿Por qué? Porque una vez que entras en las redes sociales y tienes toda esa atención y toda esa sobreinformación, pues, de coger un espacio y dedicarlo a hacer artículos, centrarte, a elegir el tema, lo estoy viendo que la gente que veníamos, primero teníamos al blog y luego en todas las redes sociales, pues somos los que estamos generando más reputación. No somos los mejores en ningún tema, sino hemos sido capaces de concentrarnos y desarrollar algo y compartirlo en las redes sociales. Pero yo lo estoy viendo, no se puede generalizar, pero estoy estoy viendo que mucha gente que le gustaría escribir un blog no le escribe, ¿no? ¿Por qué? Pues la red social ocupa mucho espacio, ocupa mucho tiempo y es difícil y generan unos hábitos muy diferentes a los que están relacionados con escribir un blog. que tienen que ver con leer muchos blogs, que tienen que ver con elaborar contenidos. No sé si por ahí va la cosa. Lo de la plasticidad neuronal, pues no lo sé, ¿no? Yo creo que a este hombre al punzer, pues para el cerebro no sé si va bien, pero para el bolsillo le va fenomenal. Ojalá haya muchos como punzer, que están haciendo una labor ahí increíble de divulgación de todo esto. En YouTube, de los más bajados con los programas que tiene, algunos cortes que tiene con científicos, es algo que está al nivel del deporte o de las caídas patinando, por ejemplo, de descargas. Una de las herramientas que ha enseñado el Dolores esta mañana era el Instapaper, que es una aplicación muy fácil para guardar textos para más tarde. Yo lo utilizo un montón y significa que ahora que voy al dentista no tengo que leer el hola, pues tengo algo que realmente me interese y puedo dedicarme tiempo a leer algo con profundidad. Pues también funciona al revés. Ah, pero ¿tu dentista no tiene iPad? Aprovechando la pregunta que formuló Francesca en el blog de Alconesiamén, vamos a dar paso al oponente de Alfonso Alcántara.